siempre estelarizando momentos importantes en IWRG es el caso de la jaula de las docas una vez más esta ocasión nuevamente ingresas a la jaula para pues para buscar quitar cabelleras, quitar máscaras lo que se te ponga en el camino pero justamente como siempre Jesse Ventura en los momentos importantes de IWRG Sí, la verdad que puedo decirte que estoy muy feliz, yo siento que me siento muy afortunado, más bien soy afortunado en todos los aspectos de un apoyo impresionante, yo creo que me han dado mucho la confianza de poder estelarizar los eventos estar en eventos muy muy importantes de la arena, yo creo que no nos he defraudado por esa parte pues como saben este próximo domingo la jaula de las locas es un nuevo reto para Jesse Ventura y pues como siempre no nos voy a defraudar le voy a echar todas las buenas del mundo lo importante es salvar mi cabellera como algunos saben pues ya salen siempre rivales y bueno a demostrar de que estamos hechos y pues a poner a mi casa IWRG muy muy en alto este próximo domingo La Jaula de La Chotas Pasión Cristal ganó en 2010 y en 2019 Diva Salvaje en 2015 y Jesse Ventura en 2021 si no estoy equivocado en ese dato pues La Chotas La Chotas poniendo la pauta en esto Sí, yo creo que ese año tiene que volver a ser un ahora sí que una victoria más para La Chotas creo que lo hemos demostrado que mucha gente nos ha llamado luchadores de Facebook de YouTube pero bueno creo que lo hemos demostrado con hechos arriba del cuadrilátero y bueno han salido también siempre les salían muchos muchos rivales el año pasado también yo me coroné como con la cabellera de Sorayita y pues para mí eso fue un logro más la verdad que disfruté mucho ese triunfo y este año no va a ser la excepción ¿no? de demostrar porque estamos ahí y no es porque haya favoritismo al contrario simplemente demostramos con hechos y no con palabras lo que verdaderamente somos nosotras arriba del cuadrilátero Tenemos ya la primera pregunta de nuestros amigos de los medios es de Sergio Trejo de Furia de Titanos Muchas gracias Mauricio Jesse muy buenas tardes ¿cómo estás? hola buenas tardes bueno Jesse hace un año era un panorama totalmente distinto para la jaula de las locas dos mil veintiuno teníamos la noticia que bueno todos conocemos una herida abierta profundamente y bueno pues a lo mejor la concentración los ánimos los sentimientos estaban a flor de piel y era difícil pensar que que te pudieras sobreponer de este dolor tan grande de la pérdida de pasión cristal pero al final de cuentas llegó sacaste la casta y como ya lo mencionaste arrebataste la cabellera de Sorayita ahora en este panorama llegas como campeón llegas con más madurez llegas en una situación muy importante dentro de la arena Naucalpan ¿cuál será el objetivo para este año para Jesse Ventura? este objetivo yo siento que es salir de la jaula mi cabellera tiene ahorita pues yo puedo decir tiene un prestigio muy grande y por algo creo que lo he ido demostrando el objetivo Jesse Ventura pues tendría salir de la jaula y ¿por qué no volverme a coronar? yo creo que este año le voy a echar las ganas el doble de ganas el triple porque siempre me esfuerzo y doy lo mejor de mí en cada lucha ¿no? ahora sí que igual en la mira pues tengo objetivos ¿no? está Paimon y Soraymunda gente que pues vino a querer nada más buscar rivalidad a lo tonto Raimunda ya es un viejo rival ya lo conozco ya sé cómo es entonces yo creo que se preparen también porque pues esta jaula no va a ser la excepción de darnos con todo y el objetivo sería que las shotas vuelvan a quedar pues con alguna cabellera creo que nos beneficiaría más estar con una cabellera más en nuestra vitrina yo creo que más que nada salir con la victoria en alto ¿no? porque mucha gente de cualquier parte perdón me hablaron mucha gente que van a venir directamente a lo del evento de la jaula de las locas viene gente de fuera y yo creo que esa vez no va a ser la excepción o el apoyo de toda la gente de todos los muchachitos yo creo que ahí se ve reflejado entonces tengo que ver ver claro todo lo que tengo que hacer dentro de la jaula y ojalá este año pues no sea la excepción de poder tener una cabellera más Jesse en la mayoría de las ediciones de la jaula de las locas siempre han sido los finales el hecho del dominio de las shotas en su momento pasión cristal diva salvaje ahora tú pero descartarían la posibilidad de ¿por qué no? también enfrentarse a una luchadora ahora que vienen ellas apostando máscaras y pues engrosar tu vitrina con una incógnita ¿no te gustaría? ¿no te llamaría la atención? para mí todos son rivales yo no desmerto el trabajo absolutamente de nadie pero bueno perfectamente que el nombre lo hice la jaula de las locas creo que está denominado pues de enfrentarnos con exóticos yo si me quedo con quien sea en dado caso llegara a quedarme yo al final porque no no quiero hacer la verdad yo no quiero arriesgar mi cabellera y si es contra una mujer lo siento mucho ahí voy a quitar mi papel de exótico y realmente voy a meterme en el papel de o sea de que aquí va tu máscara mi cabellera sea quien sea no voy a tener compasión voy a echarle así que el triple de gana y ni modo tengo que sacar la casta y pues voy por quien sea ya sea cabellera máscara sería un logro más obviamente aquí no le gustaría ganar una máscara y me gustaría mucho la verdad pero ahora sí que pues también que se preparen las mujeres porque pues todo puede pasar uno no sabe la verdad y espero que hayan preparadas porque esta vez no va a ser la excepción de que se le va a dar con todos también a ellas oye Jessy y enfrentarte a la diva salvaje también entraría eso de ir todo por el todo aunque sea con tu compañera de equipo pues todo tío que todo puede pasar y si llegara a pasar eso de quedarnos las dos en la jaula pues sí verdaderamente dar de mostrar todo diva es un rival muy fuerte de vencer un luchador completo en toda la sesión de la palabra no la llevaría nada fácil pero pues todo puede pasar la verdad tío esto es un es como los nervios están al mil como una pesadilla no que te imaginas que llegara a pasar las shotas adentro las dos no sería algo pues algo no sé levantaría mucho morbo y no 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 quiero ni imaginar ni pensarlo pero daría todo lo mejor de Jessy Ventura creo que me esforzaría hasta el último momento y sea cual sea el resultado me entregaría arriba del cuadrilátero como siempre lo hago y enfrentar a diva pues sería un honor aparte de eso pues sería igual la lucha de la historia ¿no? Así es y bueno por último agradeciéndote tu tiempo Jessy Ventura sabemos que esta jaula de las locas se compagina muy bien con lo con lo que hemos de lo de pasión cristal para Jessy Ventura para diva salvaje será un homenaje siempre para la memoria el legado de pasión cristal claro que sí mi madre siempre va a estar presente en mi vida en cualquier momento en cualquier lucha donde me esté presentando siempre va a estar presente mi madre pasión yo creo que él fue alguien como siempre lo he dicho en cada entrevista alguien que marcó mucho mi vida yo sé perfectamente que él no nos abandona que siempre está con nosotros en en cada lugar donde nos estemos presentando y este domingo no va a ser la excepción no no tengo aún nada ya tengo algo en mente pero esperen la sorpresa hasta el día domingo entonces realmente yo siempre lo tengo presente procuro hacer todo para que la gente vea que mi madre es mi madre y pesa quien le pese él fue alguien que me ayudó mucho que me exigió demasiado que me corrigió muchas cosas no entonces yo creo que a él le debo demasiado y él siempre va a estar presente ahí en el concepto de las shotas porque sé que no está físicamente pero siempre está aquí con nosotros perfecto muchísimas gracias mucho éxito y que siga gracias el plano ascendente para ti yes y ventura un abrazo muchísimas gracias igualmente un abrazo y te agradezco mucho por haber estado aquí gracias gracias gracias